Bueno, en realidad tener a Yuli es lo mejor que nos podría haber pasado en la vida. Es el mejor regalo que Dios nos podría haber dado. Ella es una nena muy especial, muy dulce, cariñosa. Se hace querer con todo el mundo. Ella no tiene problemas de adaptación. Ella en el colegio, con sus amigos. Es querida por todos. Es una nena que es querida por todos. Nosotros salimos del colegio y salen todos. Chao, Yuli, chao, Yuli. Vamos a la calle. Yo por ahí no conozco. Chao, Yuli. Es muy sociable. Es una nena muy sociable. Yo la otra vez te había dicho que Yuli empezó con la estimulación al año en Lúdica. Y en realidad Yuli empezó a los cinco meses con la estimulación en el Instituto Amanecer. Y ahí mi primer guía fue la señor Pato, Patricia Toledo y Analia Primo. Ellas fueron mi guía. Me dijeron lo que debía hacer y lo que no debía hacer con Yuli. Y lo primero que me dijeron es los límites. Los límites. Para ellos, firme con los límites porque ellos saben de su condición y abusan de eso. Bueno, entonces hay que ser firmes con ella. Entonces, yo de ahí empecé a todos los que me decían. Yo les hice caso. Nunca tuve problemas con los límites, con los otros dos tampoco. Entonces, ella entiende todo perfectamente. Cuando vos le hablas, cuando vos le decís. Si es sí, si es no, vení, andá. Ella entiende todo perfectamente. Y bueno. ¿Integrarte? Bueno, ese ya es un tema. Porque yo fui mamá grande. Yo tenía 40 años cuando quedé embarazada de Yuli. Bueno, yo ya venía de haber pasado algo muy feo, que es la pérdida de un hijo. Pero bueno, gracias a Dios, la llegada de Yuli fue lo mejor que nos podría haber pasado. Una bendición. Realmente una bendición. Y bueno, la disfrutamos a full. Es el amor. Su hermana ahora está en Córdoba, está en la facultad, y le extraña horrores, horrores. Es un amor, es una cosa que cuando vienen, ellas duermen juntas. Cuando viene la hermana duerme juntas, pero ella cuando se va, la hermana, no tiene ningún problema de volver a su dormitorio. Ella duerme sola. Ningún drama. ¿Y qué le aconsejamos a la mamá que se entera que va a tener un bebé especial? No es fácil. No es fácil como todas las cosas, no es fácil, pero es toda una cuestión de aceptación. Es todo como todos los ámbitos, como en todos los ámbitos. Es una cuestión de aceptación. Hay que tener paciencia porque ellos necesitan muchísimo tiempo. Pero cuando vos los tenés y los conoces, no, no. Realmente es lo mejor que le puede pasar en la vida a un ser humano. Lo digo yo como mamá, y a cualquiera que vos le preguntes que los conozca en el entorno de Julie, todos los vecinos, amigos, familiares. No, no. No, no. Ellas son puro amor. Ellos son puro amor. Puro amor, pura dulzura. Ellos tienen como un sexto sentido. Ellos saben cuando vos estás mal, estás triste. Y vienen, te abrazan. Saben cuando estás enojada. Saben de la gente que los acepta y de quienes los rechazan también. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Y es lo más bello que nos podría haber pasado en la vida. Dar gracias a Dios porque es lo más bello que nos pudo pasar en la vida. Es un sol, es un ángel. La amamos, la amamos con toda el alma. Y decirle, Julie, te amamos. Sí, Julie, la amamos con toda el alma. Es el amor de nuestra vida. Sí, sí. Sin dudar. Gracias.